¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Aizaure para esas personas que es la primera vez que ven uno de mis videos acá en YouTube. La verdad es que para esas personas que me habían inscrito, desaparecí un rato. Desaparecí un buen rato, creo que un año más o menos. Pero acá estamos dándole con todo. Vamos a empezar a jugar esto que está acá arriba que se llama Warzone. Así creo que se pronuncia, si no me equivoco. Y lo que vamos a hacer es, rapidito, vamos a jugarlo hasta que pierdo. O sea, tengo que dar mi mayor esfuerzo para no perder y que el video sea de un minuto. Y después, al finalizar, lo que vamos a hacer es una breve reseña de este juego. Solamente he tenido la oportunidad de jugarlo una vez el día de ayer en mi transmisión en vivo de Facebook. Que por cierto, pueden ir y acercarse y darle me gusta. Y eso fue lo único. No lo llegué a jugar más. Me pareció simpático, aunque hay algunas cositas que no me parecieron tanto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a enseñarles cómo es este juego. Y bueno, tratar de sobrevivir también. Vamos a tratar de sobrevivir y que el video no sea tan cortito. Así que vamos a comenzar, chicos. Así que todas las buenas energías. Y ya al final vamos a hacer la reseña. Vamos a escoger este modo infinito. Publicidad. Todo juego gratis tiene publicidad. Listo, ahora sí. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, este soy yo. Vamos a llamarme... El come todo. Vamos a llamarle el come todo. Lo que hacemos es prácticamente comer todo. Y tratar de que no nos mate. O sea, estas personas que están acá, si yo me estropiezo con ella, ya perdí. Y ellos se llevan todo lo que yo me comí. Pero el come todo no va a perder tan rápido. Mínimo tenemos que comernos a uno. Esta es otra cosa, que como el otro también es blanco, el que estamos viendo pasar ahí, me hace confundir y me hace perder. Siempre, cuando me consigo uno de mi mismo color, con ese pierdo. Con ese pierdo. Pero hoy no va a ser el caso. Ese no va a ser el caso de hoy. Puedo hacer esos espirales para confundir a mis enemigos. Uy. Ok. Se tenía una mirada bien... Bien fuerte. Cómeme, cómeme. Cómeme. No. Mejor no me voy a arriesgar, porque siempre que me arriesgo, termino perdiendo yo. Eso sí, las monedas... Estas monedas que estoy agarrando ahí... Bueno, creo que he agarrado una sola. No tengo ni la más mínima idea para que funcione. Oh, acá murió alguien. Se lo está comiendo a mi amigo, el que se parece a mí. Pues ser, ¿será para qué? Vamos a... Ok, ok, ok. Siento que ese rojo me está persiguiendo. Oh, acá acaba de nacer uno nuevo y acá murió otro. Mío, 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 mío. Casi, chico, casi. Ok, acá murió otro. El problema que tengo acá es que, por lo menos cuando ustedes ven desaparecer ese círculo naranja, es porque tengo que arreglar el mouse nuevamente. Porque, o sea, el mouse se mueve mucho más rápido que el juego. Por lo tanto, el mouse se mueve mucho y ahí me hace perder en realidad. Eso es lo que me hace perder. No sé si es que está mal configurado o algo, pero no debería ser así esa parte. O sea, tengo que cada rato quitar el mouse y volverlo a colocar en la posición para poder seguir jugando bien. Por favor, señor. Mira, acá aparece una poción. Vamos a ver qué es esa poción. Esa poción hace que los alimentos se te acerquen más rápido. Es como un imán. La poción de colores es como un imán. Ok, vamos bien. Acá murió uno, acá murió uno. Nuestro, 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 nuestro. Acá murió otro, acá murió otro, acá murió otro, acá murió otro. De nosotros, de nosotros, de nosotros. Creo que estoy mejorando. Lo que me doy cuenta es que mientras más cómodamente te haces más largo, pero también te haces como más grande, o sea, más gordo. Vamos a buscar uno que esté ahí, de mayor tamaño. Ah, acá murió uno y me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque sí. Ok, chicos, este ha sido un buen aperitivo. Todo para nosotros. No vino nadie a quitarnos absolutamente nada. Miren, acá todavía quedan sus restos. Vamos a comérnoslo, obviamente. Vamos a acaparar toda la comida que podamos. Por si viene un apocalipsis zombie. Bueno, ahí apareció una flechita que ni idea para qué es. Esa flecha de... Como que bien. Oh, vimos a uno grandísimo. No sé si lo llegaron a ver. Ok. Ok. Creo que nosotros vamos a hacer los próximos en llegar a ese tamaño. Ok, hemos comido un montonzazo. Ok. No quiero, no quiero en realidad acercármele tanto a ese, a ese de colores, porque me puede como que encerrar. He visto personas que los encierran y ahí fue ya, ya murió. Entonces no me quiero acercar tanto. Más bien, vamos nosotros a tratar de encerrar a uno. Aunque esa puede ser mi sentencia. De que no voy a sobrevivir porque nunca me sale. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Acá, bueno, no nos podemos comer a este porque... Ok, ok, ok. Modo concentración, chicos. Aún no estoy del tamaño, no sé, no estoy tan grande como para encerrar a alguien. Y no arriesgarme a perder. Así que voy a concentrarme más en comer. Seguir comiendo acá tranquilito. Tranquilito. Sin molestar a nadie o acaba de morir alguien por acá. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora creo que estoy de un tamaño prudente como para encerrar a alguien. No sé si arriesgarme a encerrar a alguien. Me da miedo cuando hacen esos movimientos de que se acercan rápido. Porque yo todavía no sé hacer eso. Ok. Acá murió alguien. Este... ¡Uy! ¡Uf! Ok, 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 ok. Me quieren encerrar, me quieren encerrar, me quieren encerrar y no van a poder conmigo. Me quieren encerrar. No, no les voy a permitir que me encierren. Esa manera todavía no sé para qué funciona, la verdad. Pero no voy a permitir que me cierren, chicos. Alguien murió. Alguien murió. Alguien murió. No sé qué. Acá está preso, lo están comiendo. Ok. 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 Este que está acá... Este que está acá casi lo encierro sin querer. Pero si me hubiese dado cuenta antes... Quizás hubiese podido. Ok. Yo creo que se dio cuenta de que estaba tratando de encerrarlo. Se dio cuenta. Porque... Sí, se dio cuenta, pues. No más se dio cuenta. Ahora seguro voy a tratar de buscar de él encerrarme a mí. Ok. Yo creo que estoy jugando un poco mejor. He durado muchísimo. Acá dice que ha muerto alguien, pero no lo veo. Debe estar lejos. Acá dice que ha muerto otra persona, pero... Ok. Acá está. Me dejaron un poquito. Me dejaron un poquito ahí como para alimentarme. Gracias. Este problema con el mouse. Les juro que eso me va a hacer perder. Este problemita con el mouse me va a hacer perder. Porque estoy en lo más tranqui y el mouse no coopera. Acá dice... Oh, esa persona es para mí, 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 para mí. Ok. Ya pues, quédate un poquito nomás. Ok. Me lo quitó. Porque... Solo porque yo no sé... Yo no sé... Ok, me lo quitaron. Porque yo no sé correr más rápido. Ellos tienen algún poder que hace como que... Se empujen hacia adelante. Ok. Acá murió este. Uy, me dio. Casi, casi. Casi, casi. Yo creo que ya me están buscando para encerrarme. Ok, ok. No, no, no. No voy a perder. Mejor retrocedo. Le doy con calma. La verdad, no pensé que sobreviviría tanto. No lo pensé. Vamos a ver qué nos da esta poción. Ok. Acá acaba de morir uno. Se tropezó conmigo. Eso es algo que me hubiese pasado a mí porque éramos exactamente del mismo color. Ok. Nunca. Les juro que nunca había llegado a este tamaño. Nunca. Siento que... Siento que me doy por hecha. Ok. Lo que voy a tratar de hacer es encerrar este verde que me está quitando la comida. No. Mejor no. Siento que me va a engañar. Siento que me va a engañar este verde. Así que prefiero evitar. Evitar. Mejor es evitar. No me voy a arriesgar a nada. Uy. Chicos, estoy dando todo lo mejor de mí, se lo juro. Les juro que estoy dando lo mejor de mí. Ok. Acá creo que podemos encerrar el primero. Sí. Podemos encerrarlo. Ok. Voy. Creo que prefiero no encerrarlo. Porque yo sé que si encierro a uno, puede que otro me encierre a mí. Entonces, prefiero evitar a que a mí también me encierre. Ok. 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 Dijo ella. Mucho tiempo acá encerrado. Es algo que yo hubiese hecho también. Ok. Acá hay otro que acaba de morir. No me podemos comer mucho porque... Eh... Porque estábamos ahí encerrados. O sea, cada vez que nos hacemos más grande, es más complicado jugarlo. Ok. Voy a ponerme esta parte todavía. Ok. Estoy sumamente impresionada de nuestro tamaño y de nuestro alcance. Estoy sumamente impresionada. Estoy como que... Qué raro que estemos acá. Estoy en modo concentración. No puede ser. Ok. Nos hemos salvado de una... Fija muerte. Nos hemos salvado. Se lo juro que nos hemos salvado. No sé cómo ha pasado, pero nos hemos salvado. ¿Saben qué, chicos? Yo voy a tratar de encerrar a otra persona. Porque creo que de esa forma vamos a... A llegarle más rápido. Ok. La verdad estoy bastante tensa. Estoy bastante tensa porque... Ya llegamos a un tamaño en el que... En el que somos visibles para muchos. Entonces... Ok. Ok. Acá hay otro. Ok. Buenas energías, chicos. Para que... Estoy tensa. O sea, les juro que mi corazón está latiendo como que... Como que... No sé. Estoy esperando que me coman. Necesito no quedarme en un solo lado. Porque si me quedo en un solo lado... Puede que me encierre. Entonces prefiero moverme más por todos lados. Y tener más posibilidades de salir. Hasta ese chiquitico sabe hacer ese. Y yo no sé. Yo no sé hacer ese movimiento. Ese movimiento y de cadera medio raro. Que yo no sé. Yo estoy en modo básico. Sin poderes. Sin nada. Solito. Ok. Ese se me quiere atravesar. Y yo me lo quiero comer. Se me quiere atravesar y yo me lo quiero comer. Pero quiero en realidad... No está cerca de nadie. Porque no quiero que me coman en realidad. Quiero estar en paz con todos. O sea, yo me estoy comiendo nada más lo que otras personas hacen que pierdan. Pero yo no estoy haciendo perder. Ah, mentira. Uh, no hice perder, ¿no? Que lo encerré. A uno, ¿cierto? Cierto. Se me ha olvidado eso. Por eso es que vienen así rápido, de verdad. De verdad que... Oh, estamos súper largazos, ¿ah? Estamos largazos. Se murió. Estamos largazos, ¿ah? No sabía. No me había fijado que estábamos así de tamaño. Ok. Ok. Ya nos quieren encerrar. Ya nos quieren comer. Ok. Voy a hablar un poco menos. Voy a hablar un poco menos. Quiero hablar un poco menos. Este es el que me confunde. Es el mismo color que yo. No, no puede ser. Ok. Ok. No podemos comer aquel. Porque si no vamos a perder. Yo estoy en un tamaño como para sobrevivir de las demás personas que ya no estén. Exactamente. Porque ya de esto creo que no vivo mucho. Ok. Ese, ese, ese de colores está bien. Bien fastidiosinha. Está como que se me quiere atravesar. Ok. Aquí hay uno. Ok. Yo de verdad estoy que trato de no atravesármelo a nadie. Así como que... La de la paz. Bueno, voy a seguir agarrando esas monedas que todavía no sé para que me sirvan. Quizás es para cambiar de color. Mira, vamos a encerrar a este. Primero me voy a comer lo de acá. Y después el de acá. Porque el de acá estaba seguro. Ok. Viene este. Ay, les juro que tengo la mano hecha a nada. Oh, acaba de morir alguien. Tengo que atravesármelo a alguien. Porque tengo un rato que no como bien. Vamos a tratar de encerrar a este chiquitín. Ok, 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 ok. Ahí está, pues. Está buscando comerme. ¿Qué viene este? Ahí está, pues. Ya somos unos expertos, la verdad. Ok. Bueno, ya ese se lo comió súper rápido. No me dejó nada. Mal amigo. Ok, viene este chiquitín. Vamos, chicos. Sí podemos. Sí podemos, sí podemos. Vamos a encerrarlo. ¿Por qué? Porque. Por diversión. Vamos a encerrarlo por diversión. No, ya no puedo. Ya se fue mucho. Ok, acá vienen todos a comer. Y esta parte está solita. Así que esta parte me la como yo. Estoy sumamente sorprendida del tamaño que tenemos. Muy, muy sorprendida. No sé si es que estoy jugando. No creo que esté jugando con computadora. Mira, este chiquitín quiso comerse a ese. Ok, nos tomamos el riesgo de irnos por acá. Ok, acá encerramos a uno. Yo pienso que este me puede dar algo. Algo de comidita. 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 Ok. Ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, chicos. Estoy estresada. Estoy tensa. La vamos a encerrar. La vamos a encerrar. Vamos a encerrar. Vamos a encerrarlo. Vamos a encerrarlo. Vamos a encerrarlo. Vamos a encerrarlo. Se queda sin espacio. Se queda sin espacio. Se queda sin espacio, 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 y ya fui. No era mucho, pero era algo. Ok, hemos avanzado, hemos avanzado chicos. ¿A dónde llegaremos? Murió alguien más. Casi me confundo con el otro que era de mi mismo color. Casi, casi. Ok, acá hay un ojo. ¿Saben qué? Vamos a ir por todos lo que podamos. Vamos primero por este ojo. Que no pudimos, no pudimos ir por el ojo negro. Porque había varios ahí. Así que prefiero editarlo. Ok. O sea, es riesgoso en realidad encerrarme o encerrar a alguien. Porque yo también quedo así como que limitado, quedo chiquitita. Entonces es como que alguien más me puede encerrar. Entonces estoy tratando de no hacer eso, de no encerrar a nadie. Pero creo que sí. Creo que a veces es justo y necesario encerrar a alguien. Ok, esta se dio cuenta que la estaba encerrando. Y salió corriendo súper rápido. Salió como que mejor me apuro. Pero vienen por mí. Vienen por mí. Este de colores también me está buscando. Me está buscando. Ok. Lo encerré. Lo acabamos de encerrar, chico. Lo acabamos de encerrar. Lo acabamos de encerrar. Pienso que la podemos hacer. Me da nervios el perder después. Pero vamos a tratar, vamos a tratar. Vamos a tratar. Ay, espero que alguien no se dé cuenta de que estoy encerrando a este y que me quieran encerrar a mí también. Ok. 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 Salió bien. Salió bien. Estaba preocupada, pero salió bien. Salió bien. Salió bien. Cada vez estamos mejorando en esto. Yo pensé que, les juro, les juro que pensé que el video iba a ser súper corto porque yo no he jugado a esto. No lo he practicado tanto como me gustaría. Pero ha salido bien. No sé cómo. Pero ahí vamos. Acá, acaba de morir alguien más. Vamos a tratar de encerrar a alguien más. Me diverte un montón encerrar a la gente. Ok. Acá hay uno de mi tamaño también. Ok. 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 Miren, este está súper divertido. Está lindo. El del ojito. Se dio cuenta de que el iba a encerrar. Ah, bien. Pero vamos a ver estos dos, ¿no? Ok. Acaba de encerrar dos. No ha sido buena idea. No ha sido buena idea de encerrarlo. Me di cuenta tarde. No ha sido buena idea de encerrar a dos. Pero. Pero bueno. Ya yo prometí de que si perdía. Hasta ahí iba a ser el juego. En realidad duramos un montón. Un montón. Y eso. Me parece bien. Y hemos comenzado bien. Y hemos comenzado con todo. Así que. Lo único que puedo hacer de este juego. Es muy entretenido. Creo que las demás personas que están jugando también son online. Que es algo que me llama bastante la atención. En particular. Pero. Sí me gustaría que arreglaran más lo del mouse. Porque el mouse. Como que se queda un poco. El mouse avanza mucho. Y en la programación no avanza casi nada. Entonces. Es bien complicado. Porque tienes como que. Estás así en el mouse. Y tienes que despegarlo. Para volverlo a colocar. Y el círculo vuelva a estar donde tenía que estar. Entonces. Eso es lo único. Pero la verdad es bastante entretenido. Es bastante básico este juego. Y me ha gustado un montón. Bueno. Espero que a ustedes también les haya gustado esta transmisión. Espero que se hayan divertido. Espero que lo puedan compartir. Darle like. Suscribirse. Me ayudaría un montón. Recuerden que todos los días estoy transmitiendo por Facebook. Como Aiza Gamer. Entonces. También los voy a estar esperando por esa plataforma. Nada chicos. Espero que se porten bien. Que sigan viendo mis videos en YouTube. Y les prometo que por lo menos. Dos o tres veces por semana. Voy a colgar un video. Ustedes muy bien. Déjenme en los comentarios. Que otro video quieren ver. Así que nos vemos. Hasta pronto. Y les mando un montón de besitos.